Gabón, muy buenas noches, bienvenidos a Eupo, hoy es lunes 4 de abril y toca hablar de nuestra Atletic y vamos a comenzar hablando de Atletic, felices, ayer victoria importante, el equipo hizo los deberes, el equipo estuvo bien, a toda esa gente que criticaba, que decían que estos están de vacaciones, que están pensando en Ibiza, pues no, el equipo está compitiendo, está jugando bien y está ganando y es lo que hay que hacer, ya que hasta final de temporada el objetivo es claro, ganar el máximo posible de partidos para intentar entrar en Europa y ayer, para mí el partido estuvo bien, sobre todo el primer tiempo, el segundo es verdad que quizás estuvo más espeso, pero en la primera parte, lo de siempre, se generó, falló puntería, o sea, falló eso, el gol, hubo ocasiones como siempre, pero al equipo le falta esa pegada, no tenemos un killer, ni a priori, pues parece que vayamos a tener un tío que nos marque 25 goles como Arichaduriz, o 20 goles, pero bueno, el equipo, insisto, la primera parte me gustó, el equipo estuvo muy bien, el equipo estuvo con chispa, generó peligro y al final, pues yo creo que justamente se llevó el triunfo, lo peor, pues que con ese 2-0 otra vez caraja, no sé qué nos pasa, si nos relajamos, últimos minutos y otros partidos ha sido en el arranque de partido, pero ayer en cambio, con ese 2-0, no sé si hay relajación, valieron a la espalda de Yuri y a corta distancia el Elche, y últimos minutos, a ver, no se sufrió, pero te quedas a incertidumbre, es decir, estamos a un gol de que nos empaten, pero bueno, vamos a quedarnos con lo positivo, esa victoria, 3 puntos, y vamos a ir a Villarreal, partido fundamental este próximo sábado a las 6 y media en el Estadio de la Cerámica, pues un partido, insisto, decisivo para esos objetivos europeos, y lo que sí quiero mencionar enormemente, que me alegro, así el vía libre. Ayer yo creo que todos, o muchos, nos alegramos especialmente por el búfalo de Guernica, le hacía falta ese gol, para mí es un gran gol, mete bien el cuerpo, defina la perfección, y su cara lo dice todo, se quitó un peso encima, alidio, después de meses difíciles, 3 lesiones musculares, y de verdad, nos alegramos, le hace falta, confiamos en el búfalo, esperemos que a partir de ahora le dé más bola, más minutos, porque sigo diciendo que es el 9 del Athletic, es el 9 puro que tenemos, y yo espero verle más a menudo en el verde. Nos alegramos sobre todo por eso, por los 3 puntos, pero especialmente por el búfalo de Guernica, que creo que le vendrá muy bien este gol. Y vamos rápidamente a ver el tuit, al término del encuentro ayer a la noche, pues yo ponía esto, triunfo merecido del Athletic, en un encuentro donde me ha gustado nuevamente la actitud. Resultado corto, pero lo he visto sobre todo en la primera parte, tengo que decirlo, me alegro enormemente de que Vía Libre haya vuelto a ver portería, le vendrá de lujo al 9 del equipo. Esa era la valoración al término del encuentro mía, y esta noche vamos a hablar especialmente de la gran animación, vamos a aparcar la actualidad del partido del Elche, porque quiero abrir el debate. Tenemos a socios compromisarios hoy en Yeup, es un tema para mí importante, sigo diciendo que creo que es el mejor fichaje que puede hacer el Athletic, alguno me dirá Karikaburu, pues yo no. Yo creo que el mejor fichaje es Sagrada de animación, espero que el jueves los socios compromisarios voten que sí, luego que decían la mejor opción, pero por lo menos que Sagrada de animación sea una realidad. Y esta noche, lo dijimos el viernes, el plato fuerte va a ser de Sagrada de animación, después hablaremos del Elche, hablaremos del Villarreal, hablaremos de Marcelino, de las elecciones, de todo lo que queráis, pero quiero abrir la noche precisamente hablando de Sagrada de animación, y voy a dar la bienvenida a todos los invitados. Comenzamos por banda izquierda, Íñigo Tejedor. Gabón, Íñigo. Gabón, buenas noches. Bueno, Grada de animación. Sí. Jueves es un día importante para el Athletic, ¿eh? Pues sí, más de lo que parece. Yo creo que es algo necesario, algo que necesita, por animación y también porque hace falta un relevo generacional en San Mamés. ¿Cuántos años llevas de socios de compromisario? Yo he entrado ahora en la última, estuve en la época de la Miquiz, cuatro años, lo dejé y ahora he vuelto. Bueno, ¿y qué te ha llevado a volver o...? Pues hombre, participar un poco e intentar a ver si, aportar un poquito, granito de arena, a ver si entre todos conseguimos que el club tire para adelante. Y ahora vamos a dar la bienvenida a José Antonio Belilla, más de especial ilusión. Lleva tiempo intentando tener al bueno de Belilla. José Antonio Belilla, Gabón. Gabón. Bueno, un placer, ¿eh? De verdad. Lo mismo digo. Lo mismo digo. ¿Cómo lo vemos? ¿Grada animación jueves, asamblea? Pues, bueno, yo creo que es positiva, la gran animación creo que es positiva. Si es positiva es bueno para el club. No sé si, no me atrevería a decir tanto que es imprescindible, pero sí es positiva. Entonces, bueno, pues es un paso adelante. Si es bueno para el club, pues adelante. Digamos que me suena bien la música, la letra, pues igual tiene algunos matices que supongo que sea lo que debatamos esta noche. Yo digo que es el mejor fichaje. ¿O tú te creas un Carricaburu? No, no, tampoco, tampoco. Yo me quedaría con el técnico que vio a Carricaburu antes. No ahora ya cuando vale 40 millones o 50 millones. Antes. Luego hablaremos, y les voy a preguntar si van a votar sí, si van a votar no, que explicaremos también cómo va a ser esa asamblea. Porque va a haber una urna en la que, bueno, primero van a hablar, van a presentar las dos propuestas. Va a haber una especie de debate, habrá preguntas, habrá aclaraciones, se profundizará en las dos propuestas. Después, se vota sí o no, y se vota también qué opción te gusta más. Pasamos a la primera urna. Si sale que sí, se abre la segunda urna. Si sale que no, directamente ni sabremos cuáles han sido las propuestas más votadas. O sea, lo más fundamental es que salga, que sí, para realmente poder elegir una grada de animación, una propuesta que veremos lo que ocurre. La verdad que estamos todos expectantes, porque el jueves está a la vuelta de la esquina, y yo insisto, para mí es fundamental esa grada. Veremos lo que opina también nuestro último invitado, Oyer Azcárraga, Gabón. Gabón. Bueno, Oyer, tú fuiste socio compromisario. ¿Quién? ¿Qué te parece el tema de la grada de animación? Bueno, ahora mismo también soy afectado porque estoy en el bloque 108, con lo cual tengo las dos partes. ¿Necesaria? Sí, ¿por qué no? Si trae gente joven y de animación, pues bueno, mejora. Bien, tanto el primer proyecto que se presentó como el actual, mejor que lo tiran a la basura. Lo tiran a la basura porque no tiene sentido, ni una de las dos cosas. Entonces, pues bueno, esa es mi opinión. Eh, y se queda tan ancho, eh. Y se queda tan ancho. A ver, pero explícanos por qué es para echar a la basura. Bueno, porque al final afectas a un colectivo de socios, bueno, a un grupo, no afectas a todos los socios, que es la propuesta que nos hacen firmar cuando Atlético Roa saca su hoja o su interés, presenta una propuesta que es mover 43, que es mover todos los socios, con lo que esa grada quedaría directamente para esto. Ahora nos presentan algo que nos mueven en unos cuantos, que no hay sitio en el campo para agruparnos los que fuimos agrupados a esa zona y la única opción que nos dan es la zona del gasto de abono ahí arriba, donde yo no quiero ir ni de coña. Bueno, pues al final estamos un grupo de 10 personas y tenemos que ir ahí arriba. Y ahí arriba yo no voy. O sea, me quedo donde estoy. Porque la diferencia es abismal en la situación del campo. Y luego, estatutariamente, no sé si es legal la bonificación de cuotas de ciertas personas sobre otras teniendo la misma localidad. A ver, de todas formas hablaremos largo y tendido. Vamos a explicar las dos propuestas, pero no cabe duda que lo más fácil es mover a los que están en esa zona, que a mover a todo el campo. Claro, justo, pues no sé qué es lo más justo. Lo más justo igual sería una reubicación total del campo, claro, pero lo que supondría. Entonces, ahí está el debate, ¿no? Está claro que Samuel Soroba propone mover a todo el mundo y la Junta Directiva propone mover a los perjudicados, a los que se sienten perjudicados en esa zona. Ya, pero es que la Junta Directiva promueve mover solamente esa zona porque sabe que si mueve a todo el campo va a salir que no. Entonces directamente juegas con las cartas marcadas. Entonces no me vale. Una propuesta que está marcada de inicio no me vale. Bueno, si quieres hacerlo, puedes hacerlo, pero de otras maneras. Y no, como hablamos en su momento, con llamadas de teléfono amenazando a gente y demás. Porque esa es la que ha hecho la Junta durante tres años. Llamadas de teléfono, correos electrónicos, hasta que al final te pones más borde que ellos y les dices que le vas a denunciar. Y entonces dejan de hacerlo. Entonces, si ya partes de esa premisa, con mi voto que no comenten. Ni con mi intención de moverme de ningún sitio. Vamos a ver en pantalla, si os parece, Sabameson o Roa, la propuesta. Esa es la propuesta que comentaron la semana pasada. Reubicación de todos los socios del estadio por orden de antigüedad. Individualmente o en grupos se hará la media de antigüedad del grupo. 4.184 localidades de pie en la tribuna norte-baja con el objetivo de garantizar el relevo generacional. Y van a ser esos socios, gastoabonos, entradas, abonos mayores de 28. Las localidades, ahí están, 1.784, serán cuotas, ahí vemos, 350 euros. 2.000 serán gastoabonos, pagarán 300. Las entradas para el público, 250, pagarán 25 euros de entrada. Y después están 150 para abonos superiores de 28 años, 400 euros. Ahí está la propuesta de Sabameson o Roa. ¿Qué os parece esa propuesta, chicos? Empiezo por banda izquierda. Bueno, a mí me parece, dentro de todo el follón que tenemos montado, esto hay que solucionarlo de alguna manera. A mí no me parece mala la propuesta. Ya sé que aquí hay alguno que va a decir que no, pero a mí la propuesta esta no me parece mala, dentro de lo que cabe. Económicamente tiene una reducción. Partimos de la base que alguna bonificación tiene que tener o algo hay que darles a la gente que se tiene que cambiar de localidad. Pero como tú has dicho, yo veo más factible cambiar a los socios de una grada que cambiar a todos Sabames. También te voy a decir una cosa, yo creo que si cambias a todos Sabames, el 90% seguiríamos en nuestra localidad. Lo que pasa es que una propuesta que figuraba ahí era levantar a todos. Sí, 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 la propuesta... Yo creo que la de levantar a todos estoy de acuerdo. Yo creo que eso es un follón gordo ahora mismo. Yo antes decía que me parecía importante, me parecía positiva la grada de animación, pero también decía que no me parecía imprescindible. Y lo explico. Cuando el equipo motiva, la afición, el campo, anima. Entonces, ¿imprescindible? Pues yo creo que no. Sobre lo que estabais diciendo, bueno, yo creo que las dos propuestas tienen su parte buena y su parte mala. Creo que va a ser muy difícil conjugar ambas. Pero creo que... Y luego, si queréis, lo desarrollo. Y estoy de acuerdo contigo, amigo, en que esto me parece una estrategia pura y dura. Tú cuando... Es de primero de psicología, probablemente. Cuando quieres obtener una cosa, ofreces esa alternativa. Si tienes dudas de si va a salir, ofreces otras dos totalmente extremas. Una, no hacer nada. La gente mayoritariamente no la quiere porque quiere una grada de animación. El otro extremo, moderados 44.300. Entonces, ¿qué se va a quedar la gente con la opción moderada? Y es, pues, mover solo a 2.000, que son muchos afectados. Y entonces, optar por la solución intermedia, que es la de la directiva. Pero, que no digo que no sea lícito esta estrategia, no digo que no sea lícito, pero que sepamos todos dónde estamos y que nadie nos engañe. Es decir, bueno, el objetivo es este. Queremos que salga esta opción. Es decir, mover un grado de animación de 2.000 y pico socios y mover otros tantos. Pero, que no nos engañen, se ofrecen dos alternativas más para que salga la del medio. Ya, pero, Elía, al final, sí, puede ser lo que estás comentando, pero hay dos opciones. Y se votan. Hay tres. Una, no hacer nada. No, primero se votas sí o no. Por eso digo que hay tres. Y luego hay que votar, pero luego también se votan las propuestas, ¿eh? Se van a votar las propuestas. Pero, por eso digo que hay tres. Si la primera se dice que no queremos grada de animación, no pasas a lo demás. No pasas a las otras. Sí, se pasa. Te quiero decir, se va a votar aún así, ¿eh? Va a haber un debate y la gente se va a posicionar, ¿eh? Y luego veremos, abren la urna del sí y el no. Luego lo veremos, ¿eh? Porque lo explicó Heitor Ilici en la rueda de prensa. O sea, se va a votar sí o no y qué propuesta. Eso no significa que se van a abrir las propuestas. ¿Por qué? Porque primero hay que abrir el sí. Pues es el primer contrasentido. Si la gente vota no a la grada de animación, ¿para qué sigues adelante? ¿Qué sentido tiene? Pero tampoco sabes si la vota o no. Hay que ver el Ilici que es el sentido que tiene el sí. Que no, que no. A ver, a ver. Escucharme, escucharme. Se explican las propuestas. Se debaten las propuestas. Se vota sí o no, pero también se vota qué propuesta te gustaría. Porque hay gente que igual vota que no y hay más gente que vota que sí. Entonces, ¿aís cuando se abre? Pues volvemos otra vez a una votación predirigida porque lo primero que tienes que definir es si quieres grada de animación o no. ¿Qué quieres grada de animación? Pasamos a votar las alternativas. ¿Qué no quieres grada de animación? Bueno, no vamos a casa. Tenemos el corte barrutieta de Aitorio Licegui explicando cómo va a ser esa asamblea. Estuvimos, como decimos, la semana pasada. El jueves, si no me equivoco, sí, el jueves estuvimos en Sagamés. Y Aitorio Licegui explicaba cómo iba a ser el proceso. A las siete y media empezarán las propuestas. Habéis conocido los tiempos. Nuestra exposición coordinada y compartida durará lo que adivináis. 20-25 minutos. No conozco el tiempo de exposición del trabajo y propuesta de la plataforma Orroa. A partir de ahí se abre, obviamente, un debate o una sobre las propuestas realizadas, ordenado y, por supuesto, de contraste, las soluciones que se ofrecen. Imagino que con intervenciones a favor y en contra del proyecto. Y se procede a abrir urnas a partir de las ocho y media de la tarde, si fuera lo oportuno. Habrá un acto, habrá un acto único de votación en la primera posibilidad. Usted puede, como compromisario, votar a las dos opciones, a la primera pregunta y a la segunda pregunta. Obviamente, solo se abrirá la primera urna. Si esa primera urna tuviera un resultado negativo, la Asamblea, obviamente, pasa y acaba. Se da el resultado. Si tuviera un resultado positivo, se abre otro pequeño plazo para el compromisario o compromisaria que no hubiera votado, para corregirlo o para permitir a todos los que estén en la Asamblea el voto, y se abriría esa segunda urna solo en el caso de que la primera urna, obviamente, nos permitiera contabilizar esos votos. En el caso de que no ocurra esa urna, pues, como bien dices, quedará cerrada. Pues ahí estaba el proceso de esa Asamblea. ¿Qué esperáis del proceso? Yo ya te he dicho, se hacen tres alternativas, dos extremas y una intermedia, y entonces la gente se va a orientar hacia la conservadora. ¿Pero vas a ir el sí? Sí. Es que, en frío, decir que es grada de animación, sí o no. Sí, claro que sí. Repito que no es imprescindible, ¿eh? Y, de hecho, el que más se ha caído en un contrasentido es el propio Licegui. El Licegui, en la pandemia, dijo que el atleti había sido el club más perjudicado por la pandemia, porque es el equipo que recibe más la animación de la grada, la presión al rival, etc. Es decir, es el más perjudicado porque es donde más se anima. Y ahora decimos que la grada de animación es imprescindible. Eso es un contrasentido. Yo lo tengo claro. Yo soy de los que creo que esa grada de animación es fundamental, pero sobre todo para los chavales, para ese cambio generacional, para esa gente joven, para esos chavales que el día de mañana pueden ser directivos, pueden ser gente del club, vete a saber. Pero, en cualquier campo, y lo vemos aquí al lado, esa gente joven le da la vida al club. O sea, hay que vivir el fútbol de otra manera, cada uno lo vive a su manera, el socio de Sanamés ya tiene una edad, y ver a chavales con otra actitud, con otras ganas de vivir el fútbol, incluso de jugar el partido. Yo soy de los que creo, de verdad, que esa grada de animación nos va a diferenciar, va a hacer que el equipo, no sé, en momentos puntuales esté animado de otra manera, que yo ya sé que el socio, que ya tiene una edad, lógicamente va de otra manera a Sanamés, pero un chaval de 20 años, lo que quiere es eso, lo que quiere es vibrar, lo que quiere es animar, lo que quiere es llevar en volandas al equipo. Y le quiere llevar, no contra el Barça y contra el Madrid en la Copa, pero le quiere llevar el día del Elche, cuando igual estamos todo el mundo un poquito aplatanados. Por eso digo que creo que para mí es el mejor fichaje. Y alguno dirá, ¿qué está diciendo ese? Yo lo tengo claro, esa gran animación y ya con 4.000 personas, a mí la de 2.200 me parecía una tirita. O sea, bueno, ¿queréis grada? Pues bueno, un cachito ahí abajo. Pero esto ya sí es una grada. Y ojalá, de verdad, ya veremos lo que ocurre, veremos si sale el sí, pero yo creo que puede ser súper importante para el club, insisto, para las nuevas generaciones y para toda esa gente que realmente quiere vivir el fútbol de otra manera. Pero lo importante que es, que vayan los jóvenes al fútbol o que vayan a la grada. Porque para mí es mucho más importante que haya un relevo generacional, sea en la parte del campo que sea, que en una grada. A mí eso me da igual. Yo lo que quiero es que chavales de, pues como ayer, varios amigos, fueron con sus niños por primera vez en toda la temporada. Porque están poniendo a jugar a las 10 de la noche, a las 9 de la noche. Con los niños no puedes ir. Con estos horarios no puedes llevar a los niños. Entonces, para mí esos son los que realmente tienes que intentar que vayan al fútbol. No que vayan chavales de 20 años también, pero me da igual la parte del campo a la que vayan. Me da igual que sea una grada de animación. Vamos a hablar de una cosa clara, los precios. Los precios, evidentemente en esa grada va a haber precios más asequibles para los chavales de 20 años. Un chaval de 20 años que te va a pagar 50 euros o 700 euros de carnet. Claro, pero ahora mismo el fútbol está pensado para que lo veas en la tele. No para que la gente vaya al fútbol. Porque te están poniendo horarios que no puedes llevar a los chavales. A tus hijos no les puedes llevar al fútbol, si son pequeños. Ya como en 18 o 20 años, pues sí, pues ya es otra historia. Pero a los chavales no puedes llevarlos al fútbol. Y realmente lo que yo quiero, en mi caso no, porque a mi hija con 25 años no le gusta el fútbol, pues bueno, va a otra cosa. Pero el que tiene niños pequeños lo que quiere es que su hijo, con el tiempo, se acabe haciendo socio de esa mamés. Y ahora mismo no estás creando esa armonía para que puedas ir con tus hijos. Porque el único partido que se ha jugado un día, en un horario medianamente normal, fue el de ayer. Iñego, espera, Iñego, que quería comentar algo. Sí, no, lo que tú decías. Para mí la grada de animación hoy en día es imprescindible en Atleti. Yo creo que nos va a dar hasta puntos. Ayer mismo el partido, el Atleti no hace un mal partido en el primer tiempo. Y hubo ratos que había un silencio en Samamés, que parece que estábamos en el Arreaga, en vez de un partido de fútbol. Es cierto. Y contra el Madrid, Barcelona, eso es muy fácil. Eso vamos todos, pues vas muy motivado. Y eso, lo que hace falta son estos partidos. Getafe, Elche, Cádiz, Rayo Baicano, que hemos perdido muchos puntos en Samamés. Y yo creo que en alguno de ellos con una buena grada de animación, algo se hubiese sacado. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero hay una cosa que no sé si te has dado cuenta. Ayer era el día para que la grada de animación se reivindicara. La gente que quiere la grada de animación se reivindicara. Y tú mismo has dicho que había un silencio. Y yo que estoy encima de la grada de animación futura, y donde ahora hay peñas muy animosas, y muy animadoras, pues había mucho hueco. Entonces, el día, y no era el Real Madrid, no era un lunes a las nueve y media de la noche, era un día para ir, animar, porque nos hace falta, porque estamos con un pie acercándonos a Europa, porque era el Elche y no era el Madrid ni el Barça, era el día para que la grada de animación se reivindicara. Y yo te puedo asegurar que había muchas calvas, muchos espacios vacíos en la grada de animación. Me dio una pequeña decepción, la verdad. Los únicos que gritaron y animaron fueron ellos. Sí, sí, sí. Pero ahí está el problema. Unos están en una esquina arriba, otros están en otra esquina abajo y otros en otra esquina. Al haber tres esquinas, no van todos al unísono. Si tú ayer tires a los Gasteabono detrás de la portería, tienes esa grada con 4.000 personas... Es otro partido. Es totalmente diferente. Te repito, esos mismos que están en las esquinas, pues contra el Real, contra el Barça, han animado muchísimo. Y ayer, los que fueron, los que fueron, animaron mucho. Si no tengo nada en contra de eso. Animaron mucho. Fueron, te diría que los únicos que animaron. Los únicos. Pero lo que quería decir, y lo que he dicho, es que había muchas calvas. Había muchos espacios. Había muchas calvas en todo el campo. Hombre, pero estás pidiendo, estás a cuatro días de una asamblea en lo que se decide es lo que tú estás pidiendo. Estás pidiendo una grada de animación y cuatro días antes no vas al campo. Pues vería, precisamente igual ese es el problema. Que por eso hace falta 4.000 tíos detrás de la portería, pues organizados, viviendo el partido de otra manera. ¿Organizados por quién? ¿Organizados por quién? Eso ya se verá. ¿No? Porque ese es el otro problema, ¿eh? ¿Organizados por quién? Porque me imagino como nos hemos organizado en la vida. No, no, no. ¿Organizados por quién? ¿Por los que sabemos? Él lo que quiere decir es que esta experiencia en otros campos ha acabado organizado y dirigido. Por ciertas personas. Y entre comillas manipulado. Yo creo que no va a pasar en nuestro caso. Espero que no. Ojalá que no. Creo que nuestros chavales, si el club es diferente y el equipo es diferente, creo que nuestros socios y nuestros chavales son diferentes a esas animaciones. Lo creo sinceramente. Creo que son totalmente diferentes. Yo espero. Yo de eso estoy seguro. Pero es un riesgo que hay que valorar. Los tres llevamos socios desde antes de los 90, ¿eh? Sí, sí. Y ya sabemos lo que pasaba en general. Yo fui... Estaba todo dirigido. Entrando en la portería, los años 80, los años de la liga, tenía 14, 15 años y yo iba allí. Yo estaba en Tribuna Norte-Baja, lo mismo que ahora, pero en el campeonato. Y no me creo en ningún trabajo. Yo creo que es un... Yo creo que es un riesgo. Y allí sabemos. Pero no va a pasar. Es que esto va dirigido por ciertas personas, que es lo que se ha montado. Y al final, pues... Yo creo que es nuestro equipo. Yo espero que uno haya evolucionado. Y ojalá que se haga una grada animación, como Dios manda, con un proyecto como Dios manda, y con un consenso como Dios manda. No por mis santas narices, dos meses antes de irme, lo tengo que hacer sí o sí, de mala manera. Cuando te han hecho un proyecto atrás, y ahora vuelves a presentar lo mismo, otra vez que... Pincha más largo, porque yo también estoy ya cansado con eso de que has llevado el proyecto, que soy un hay que volver a votar. A ver, en los estatutos, en los estatutos está recogido que si tú recoges el 5% de las firmas, de todos los socios, tú puedes llevar lo que quieras. Y con la ley, con los estatutos encima de la mesa, eso se podía hacer y se ha hecho. Y además, es un proyecto revisado, para mí, mejorado, con 4.000 personas. Entonces, a mí el que me dice eso de... Eso no había que volver a votarlo. Es que no, es que no estoy de acuerdo. No se vuelve a votar lo mismo. Se vuelve a votar otra grada. Si me parece bien. Pues ya está, pero es que he oído muchas veces ese discurso sencillo de decir... Eso no había que haber votado a traidor. Ya has hecho... Encima, me dicen, ya has hecho para atrás. Pues no estoy de acuerdo. Porque se ha llevado, porque ha habido unos socios que han firmado queriendo convocar una asamblea extraordinaria para llevar un proyecto de gran animación. En este caso hay uno revisado y hay otro que se han hecho en la ropa. O sea, para mí, estamos haciendo algo dentro de los estatutos que se puede. Es así. Si te echan un proyecto atrás porque lo tienes dirigido, vuelves a hacer lo mismo dirigiéndolo otra vez, cuando sabes que posiblemente te lo vuelvan a echar atrás. Porque es una cabezonería tuya de tener que hacer algo. Mira, cabezonería, mira. Sí, es así. Y voy a ser sincero. Oye, todos los que estáis muchas veces criticando este proyecto, digo... O sea, tenemos encima de la mesa opciones de tener dos horas de animación, o sea, dos propuestas, con cuatro mitios detrás de la portería, que yo creo que eso es lo más bonito y lo más necesario, y todos son pegas. No, no, no. Sí, sí, sí. Es que muchas veces me da esa sensación. Te estás confundiendo. Son pegas a la forma de hacer las cosas. Sí, sí, sí. No al proyecto. El proyecto puede ser bonito, puede ser mejor, puede ser mejorable, te puede gustar, no te puede gustar. Yo ahí no entro. Entro en la manera de hacer las cosas. Si haces las cosas mal, posiblemente la solución sea mala. Si haces las cosas bien y con cariño, la solución puede ser buena y con cariño. Fíjate. Entonces, si haces las cosas como te da la gana, realmente la gente va a hacer lo que le da la gana, que es lo mismo que has hecho tú. Entonces, si diriges un proyecto, una asamblea, y la llevas a donde tú quieres llevarla, a donde te voten lo que tú quieres que te voten, estás dirigiendo una cosa. Con lo cual ya no somos libres de hacer la gana. Bueno, y a toda esa gente que cree que este asiento es suyo, también decirle que no. No, a mí, a la asiento no es suyo. Vale, vale, vale. Porque eso también quiero dejarlo claro. Porque hay gente que cree que este asiento es suyo y me lo iba a casa. Yo pongo mi asiento el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, a partir de ahí, y si el día 31 de marzo, creo que, no, 28 de febrero, perdón, no lo he pagado, se me retira la asiento. Y tanto que se le critica a Héctor, ¿eh? Héctor podía haber dicho esta asamblea, esta grasa hace así porque lo digo yo. Yo no le llevo ni asamblea ni nada. Yo puedo decir, tú te levantas, tú te levantas y tú te levantas. En algún club ya se ha hecho, ¿eh? Sí, se ha hecho. O sea, a la torera se podía haber hecho de otra manera. O sea, aquí se critica todas las formas. En otros clubes que son Sociedad Anónima Deportiva. No, no, en clubes que no son Sociedad Anónima Deportiva. El Real Madrid lo hizo. El Real Madrid, Florentino, cogió, hizo, dice, os vais. Hizo y deshizo. Yo deshizo otra cosa. Que no me gustaría que pasaría eso aquí, ¿eh? No, pero está claro que se critica también incluso las formas. Podrían haber sido marcas vitales incluso, ¿eh? Pero es que aquí estamos hablando. ¿Podemos echar a Rey Norte como Peña, como hizo el Madrid con el Ultrasur, o hizo el Barcelona con los Boixens? Claro que los puedes echar. ¿Se les puede echar? ¿Estamos de acuerdo en que eso les puede echar? Yo no digo que esté de acuerdo. ¿Son unos de los que están promoviendo la gran animación? Hacemos lo mismo que el Madrid. Entonces echamos a los Rey Norte porque el Madrid echó a el Ultrasur e hizo una gran animación sin ellos. No, pero te aseguro que Florentino dijo, esto se hace así. Claro, tita, tita. Claro, porque Florentino tenía un problema con los Ultrasur y los echó. Ahí todos no tienen problema con nadie. Pero entonces también podría haber dicho, esta grada se hace así, porque yo soy el presidente, estaba encima en mi diario de elecciones, o sea, mi programa, y esto se hace así. Y él ha pecado igual de buenismo. Mira lo que os digo. Igual de buenismo, es decir, bueno, voy a preguntar a la asamblea, ¿qué les...? De buenismo posiblemente no, porque ese 5% igual lo recoge en otros para echarle a la gai. Ah, él podría haberlo hecho de la mañana, entonces se critica las formas, se podría haber hecho peor. Yo, Kevin, no estoy de acuerdo contigo cuando dices que tenemos una oportunidad de agrupar 4.000 y pico socios, que sí, y yo ya he dicho desde el principio que es positivo, pero estoy de acuerdo con Íñigo. Oyer. Que no me gusta la letra de la canción. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de señores que tienen, de acuerdo, no es su localidad, pero sí tienen unos derechos, que escogieron esa localidad porque se podían, que igual era peor que la que tenían, porque se podían agrupar con familiares y con amigos. Esos derechos ahora los rompes por la mitad. Yo en eso no puedo estar de acuerdo. Creo que hay otras opciones. Bueno, hay derechos y obligaciones, también hay obligaciones. De todas formas, hay una cosa que también te quiero decir. Yo soy socio compromisario. No me siento legitimado, porque sobre la tercera opción, es decir, levantar a los 44.300 socios, soy socio compromisario y no me siento legitimado, ni creo que nadie lo esté, para que 1.000 compromisarios o 1.200, que van a ser los que van a ir, a que decidan, pues ahora, volvemos a iniciar el proceso de elección de localidades y nos levantamos todos y vuelta a pasar por el ordenador y a escoger localidades nuevamente. Perdón. Yo no creo que esté legítimo para eso, honestamente. Eso también sería otro debate, ¿no? Un socio, un voto y demás. Eso es otro debate que... Bueno, no, es el debate sobre la tercera opción. Iniciemos otra vez nuevamente el proceso de elección, pues yo creo que... No creo que podamos decidir, 1.000 personas podamos decidir que 44.000 personas se levanten. Como están los estatutos a día de hoy, es como hay que hacerlo. Chicos, a eso os parece, vamos a poner un vídeo precisamente explicando cómo es esa propuesta, la que propone la Junta Directiva. Vamos con ello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 abonos a unos precios razonables, no me digas que no encuentras 4.000 chavales en Tobizcaya que quieran ir al campo. Yo a mi hijo le he hecho socio el año pasado, pero hubiese sido, vamos, como mi hijo, un montón más. Yo voy a decir otra cosa, creo que tampoco se vio la necesidad. Se pensó en que Salmamés siempre animaba en el campo viejo. ¿Qué ha ocurrido? En el campo nuevo caben más personas, han entrado 10.000 socios más, nos hemos agrupado por familiares y amigos y cuesta más animar, porque antes el nexo de unión con tu vecino de localidad era el fútbol, era el atleti. Ahora es tu amigo o tu familiar y estás hablando del trabajo, de las vacaciones, de la comida familiar de no sé qué. Yo lo percibo, lo veo. Hay gente que no entra en el partido. Yo tengo delante mí una familia y tú, Kevin, creo que lo sabes porque has ido a esa localidad. Pues igual hasta un minuto 20 o así no se conectan con el partido, pues porque están viendo vídeos de carreras de coches y no sé qué. Entonces, esa necesidad ha surgido con el campo nuevo, con más localidades, con otro nexo de unión con tu vecino de localidad y con la entrada de una serie de socios, pues que no ha mamado el chamamés viejo. Mirad, David Salinas Armendariz también nos ha mandado un vídeo y él también explica, bajo su punto de vista, cómo se hizo ese traslado y sobre todo que quizá hubo un fin recaudatorio por el tema de la grada animación. Le escuchamos David. Gracias a todos los amigos de UB. El Athletic necesita ya una grada animación, una grada animación popular. Cuando el Athletic se trasladó del antiguo Samamés al nuevo campo, en este aspecto se hizo una mala práctica. Se entiendo y oprimó el afán recaudatorio respecto a lo que el futuro demandaba, y es crear una zona donde la juventud, a unos precios populares, pueda acceder a ser aficionado y socio del Athletic. No entendí en su momento cómo la Asamblea de Compromisarios rechazó el proyecto anterior. Pero bueno, viendo el lado positivo, creo que el proyecto revisado que se va a presentar el próximo jueves en la Asamblea de Compromisarios es mejor. Va a reubicar todas las zonas de animación en un único fondo que va a albergar a 4.000 personas. Se va a evitar un coste porque no va a haber una obra necesaria a hacer. Se van a habilitar unos asientos, los llamados safe standing, que suponen en Europa la posibilidad de que la gente pueda, los miembros de ese fondo puedan observar los partidos de pie, pero también, cuando sea necesario, los partidos europeos puedan sentarse si ello es requerido así. Por lo tanto, la propuesta entiendo que es buena. Ha sido muy buena también la iniciativa de los socios a través de Samamese de Norroa. Creo que esto es singular en la historia del Athletic, por primera vez ha venido una propuesta de abajo arriba y ha movido también a que la actual Junta Directiva presente este proyecto renovado. Yo como socio y como socio compromisario, que llevo ya muchos años siéndolo, voy a votar que sí a esta grada animación, no entendería porque no hay argumentos para que se vuelva a rechazar y entiendo que lo que se viene diciendo en las redes sociales, en el entorno rojiblanco, de que necesitamos crecer como club social y deportivamente, no puede tener otra salida que tener, como los grandes clubes europeos, como los clubes de nuestro entorno, una grada de animación grande y potente, como por otro lado ha sido la historia del Athletic en el antiguo Samamese. Por lo tanto, sí a la grada de animación, sí a este proyecto concreto que se nos presenta y yo como socio compromisario daré mi voto positivo el jueves 7 de abril y espero que salga aprobado. Confío en ello. Ahí estaba David Salinas Armendariz, confía en la aprobación de esa grada de animación. Banda derecha, ¿qué opinas de las palabras de David? Poco que decir, ya creo que ya ha sido bastante claro. Eso de que es necesario y que sea afán de recaudatorio, pues hombre, hace 11 años, lo mismo que ahora, si miras la media de edad de los socios, es normal que montes más tribuna que grada de animación. Entonces, pues bueno, está montado o no está montado. Si él piensa que es obligatorio tener una grada de animación, pues me parece muy bien. ¿Van de izquierda? Yo sí, estoy de acuerdo con él. Creo, ya lo he dicho, que es muy necesaria la grada de animación. En absoluto, vamos. Ni creo que se hiciera por afán recaudatorio, creo que lo que sucedía es que no se percibía la necesidad de una grada de animación y, vamos, lo que no puedo estar de acuerdo en absoluto es cuando dice que no entendería que no se vota. Vaya demócrata. Vaya demócrata que no aceptas la opinión de otras personas ni el voto de otras personas. No, 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 no. Que no acepta o no. Él no entendería que el voto negativo no grada de animación. Ni yo entendería que el voto suyo sea así. Claro. Bien. Pues vuestra opinión y la suya. Y lo digo, pínchame barutita. Yo tampoco entendería que ahora preguntan grada de animación sí, grada de animación no, y que salga él no. No lo entendería. Claro. Respetar. Pues bueno, hay que respetarlo, por supuesto, porque vota la gente y esto es una democracia. Pero yo no entendería que se vote que no grada de animación. Pero no sería mucho más sencillo hacer una asamblea el jueves, votar grada de animación sí, grada de animación no, sale sí, y te tomas el tiempo necesario con sus pasos necesarios implicando a todo el mundo y votarla dentro de un año o dentro de dos cuando ya está todo bien hecho y no corriendo y de malas maneras. No sería mucho mejor. Y todo el mundo estaría posiblemente de acuerdo con ello. En vez de hacerlo de esta manera, pues hala, tira pa'lante. Y balón pa'lante, y balón pa'lante, y balón pa'lante, y balón pa'lante. O sea, a mí, yo de verdad, eh, parezco el ultradefensor de la grada, y lo soy, a mí no me da la sensación de que esto se ha hecho corriendo rápido o mal. O sea, que llevan un proceso, llevan tiempo trabajando en ello. ¿Sabrán que igualen cosas? Sí. Pero es que el objetivo es claro. Y el objetivo es clarísimo. Entonces, llevan tiempo trabajando en esto. Esto no se ha hecho en un mes. Es que, Kevin, parece que aquí estamos diciendo, oye, yo, que no queremos la grada de animación. Sí queremos la grada de animación. Es que la primera pregunta sobraría. Vamos, en fin. Es decir, no sobra ninguna pregunta. Pero, ¿quién no quiere una grada de animación? Pues creo que poquísima. Yo creo que todos queremos una grada de animación. Pero no esta, y de estas formas, y vulnerando los derechos de unos socios, que a mí no me afectan, eh, pero me involucro, y no me gusta que se vulneren derechos de unos socios que escogieron una localidad ahí para agruparse con familiares y amigos, y que ahora... Perdona, perdona, ¿eh? Vería. A ver, ¿les dan opciones? ¿Les dan alternativas? No, 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 no. No da ninguna opción. Ahí estás equivocado. Porque no da ninguna opción. Yo no me puedo mover con mi grupo de personas, porque no podemos ir. Ahí está. ¿Les dan opciones? ¿Les dan opciones? ¿Les puedo mover? ¿Les puedo mover? ¿Les puedo mover? Entonces, ¿y quién decide que tú necesitan una grada de animación? Pues ahí está, en la asamblea, decidirá. No, no, es que aquí parece que los que decimos que no, a esto, estamos en contra de algo. Yo no estoy en contra de nada. Lo que estoy en contra es de que me toquen las narices. Bien, pero yo insisto, es que por encima del club, o sea, hay un objetivo y una necesidad que se ve, se ve esa necesidad. Entonces, no sé, o sea, yo entiendo que uno no, es que a mí me mueven y no me separan de mis seis. No, no, es que es muy diferente la necesidad que dices tú, que dices que es obligatorio sí o sí, o lo que te puedo decir yo, que es interesante que haya una grada de animación, pero no es obligatorio. Si está bien y se hace bien, perfecto. Si me obligas a algo, te voy a decir que una mierda, porque a mí no me obligas ni tú ni nadie, porque yo soy tan dueño del club como cualquiera de los que están implicados en este proyecto. Entonces, si a mí me obligas, ¿por qué yo no tengo derecho a obligarte a ti a hacer otra cosa? Que yo quiera, la que yo quiera. Bueno, es que estáis incurriendo un error y confundiendo a la gente, el ICEG y su directiva y tú mismo ahora. Dice, ¿se ofrecen alternativas? No, 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 eso es así, se ofrecen alternativas. Hay una alternativa que no se les ofrece, y es que vayan juntos, como decía ayer, que vayan juntos. Lo que en su día escogieron que se respete, en otra localidad, pero que vayan juntos. Entonces, el ICEG, y tú mismo estabas diciendo ahora, se les ofrecen alternativas muy buenas, por otra parte, las económicas, pues nada que objetar. Pero el derecho fundamental, y es estar juntos, y que es la idea cuando se construyó el nuevo campo y se escogió localidad, era esa, era estar juntos. Ya te digo, si hay que hacerlo por el club, mira, si no estás con tus siete amigos al lado, pues mira, te juntarás con otros tres y seguro que haces una amistad. O sea, es que me parece ya, como no, no estoy con estos siete, es que no hay derecho. Eh, pues chico. ¿Por qué tienes que juntar a 4.070? Te lo dice uno que va solo al campo, eh, pero vamos, es que... ¿Por qué tienes que juntar a 4.070? Si yo no puedo estar con siete amigos, ¿por qué tienes que juntar a 4.070? Es que me quiero vivir el partido de otra manera. Es que la opción... Pues que lo vivan de otra manera, desde su localidad, como lo digo yo. Es que fíjate, la opción más justa... No, no, claro que no es lo mismo. Pero es que nos vamos... A ver, yo me estoy poniendo en el extremo. En el extremo que me está poniendo Kevin. Porque Kevin me está diciendo, no, no, es obligatorio que te muevas y te jodes, básicamente. Porque esa es la opción, la última que me has dado, más o menos... Yo insisto que te dan bastantes alternativas. No, 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 te dan el otro. No, 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 no. Que te muevas solo, pues te mueves solo. O sea, no tengo que moverme solo. ¿Pero con los siete de la mano? No, pero ¿por qué me tengo que mover solo? Porque si a mí me obligas a moverme solo, yo te puedo obligar a ti a otra cosa el día de mañana, busco un 5% de esto y hago, yo que sé, que el campo tenga una piscina en mitad del centro del campo. Porque me da la gana. Y votamos también eso. Kevin. Entonces, las cosas se hacen como se hacen. No así. Nuevo error. O sea, los que están ahora en Tribuna Principal Baja en su día, uno estaría en Tribuna Sur Alta, otro en Tribuna Este, otro en Tribuna Principal Baja. Estaban así. Y decidieron irse a Tribuna Principal Baja para estar juntos. Y ahora les dices, pues mira, tu antigua localidad está ocupada. De lo que quede, con buenas condiciones, pero de lo que quede, escoge. Vamos a poner en cartera la reubicación. Vamos a poner en pantalla también esa reubicación. Cómo se plantea la propuesta de la Junta Directiva. Vamos a verlo en pantalla. A ver, ahí está. Reubicación. Estamos hablando de crear un fondo popular donde hay acceso, por supuesto, para una figura del socio. El socio más joven de nuestro estadio. Nosotros priorizamos en nuestra propuesta la llegada del socio más joven. Y, por otra parte, una figura en la que todos coincidimos es la del abonado. También con esa condición, la del abonado joven, que dé alternativa, que dé relevo, que le permita descubrir el estadio, que le permita descubrir de una manera, pues desde un poder adquisitivo quizás más humilde, pero sí la oportunidad de llegar por primera vez al estadio, de conocer esta familia y de a partir de ahí crecer con nosotros. Mientras tenga esa horquilla entre 14 y 28 años. Ahí estaba Héctor Licegui. Íñigo, prioridad a los jóvenes. Lo he dicho antes, el relevo generacional que necesitamos, que Samamés en la media edad es muy alta. Y a los chavales de hoy en día les tienes que dar una facilidad, como en su día la tuvimos nosotros. Yo fui abonado también de sur y luego ya cuando pude hacerme socio me hice socio y hasta el día de hoy. Y así empezamos a ir a Samamés todos y yo creo que hace falta. Y a lo que decías tú antes de que no se necesitaba cuando se cambió de campo, yo creo que igual que a día de hoy, que se necesita una gravedad de animación. Cuando caí en Samamés había dos grados de animación, una en cada fondo. Solo con eso ya llenabas media gravedad de animación. Luego ofreces los gastos de abonos, como se ha ofrecido ahora, y tienes cola. De hecho, hoy en día hay mucha gente que no se ha podido hacer gastos de abono porque no hay sitio. En eso se trata de acuerdo con los abonos. Aquí al lado nuestro han hecho una gravedad de animación hace dos o tres años cuando han hecho el campo. Fue la primera que se llenó. Y hay que decirlo, los gastos están dando una exhibición. O sea, es una gozada verles ahí. O sea, lo están haciendo de lujo y es verdad que se nota. Se nota su empuje. Precisamente porque se nota. Y para que se notaran más, yo creo que hay cosas que se pueden hacer. Igual no es el objeto ni de este programa ni de esta asamblea, pero cosas que sí se podrían hacer. Por ejemplo, estáis hablando, y yo estoy de acuerdo, con que hay que rejuvenecer el Samamés. Hay mucho socio, pues que con estos horarios, un señor que vive en Lequeiti o otro que vive en Carranza, pues a las nueve y media de la noche, un lunes, no te viene. Es normal. Bueno, pues lo que hay que hacer, el club lo que debería hacer es ser un poco proactivo en la cesión de carnes. Ahora, cuando tú cedes el carnet vía oficial, el club se queda con el 50% si se vende la entrada, que es el chocolate del loro, que es el chocolate del loro. Soy un poco proactivo en eso. Mire, señor socio, si usted cede el carnet para cinco partidos, le rebajo la cuota X, un 5%, no he sacado números. Si lo cede por 10, un 10%. ¿Qué haces con eso? Que ese socio que no va a ir, por lo menos su asiento, su localidad esté ocupada. Y si es por un joven, mejor que mejor. Sí, sí, me parece buena idea, ¿verdad? Se llama túres de números. No es mala idea. Me líneas, túres de números. Toda la vida ha sido de números. Si fuera de números, empezar a echar números a las propuestas estas de gaste abono y esto, igual me asustaba un poco, ¿eh? Porque, en fin. Vamos a escuchar también a Goncha, el fin de semana. Vamos a escuchar a Goncha al Sever, otro socio compromisario, dando su opinión sobre la gran animación. Venga, va. Hola Kevin, me preguntas por la gran animación. Lo peor que te diré es que me alegro un montón de la victoria del Atletic contra el Elche, el 2-1. Estamos en la pomada para ir a Europa e, independientemente de eso, yo más que grada de animación, llamaría grada popular, grada joven, porque en el Atletic Samamesh siempre ha habido una grada, como era la general, con los fondos en los que nos ubicábamos la gente joven. Yo, cuando empecé a ir a Samamesh, iba al fondo norte, que era Gol Norte, y ahí es de pie, y ahí es donde la gente joven como yo, pues nos apiñábamos y animábamos al club. La animación es de todos, la obligación es para todos, pero una grada joven, una grada popular es necesaria en Samamesh. Y me parece una iniciativa perfecta y que yo, como compromisario, el jueves votaré que sí. A Europa Atletic y un abrazo a todos y a todas. Ahí estaba Crack, Goncha al Sever, diciendo que, estoy de acuerdo, que el tema de la animación compete a todos. Claro. Y ahí es verdad, es verdad, que a veces olvidamos también eso, oye. Sí, sí, no, no, sí, está claro, yo con el estricto también. Totalmente de acuerdo, totalmente. No le pongo ni una coma, lo que ha dicho. Y yo entiendo que es, a ver, no sé si necesario, pero hay que hacer algo en el campo. Porque al final, tener la gente desubicada cada uno en una parte, no es lógico. Pero también pido que las cosas se hagan bien, nada más. Que es solamente hacerlo bien. Si todos, no creo que hay, de los 44.300, no creo que haya uno que te diga que no que haya una grada animal. Una grada de animación, una grada popular, como dice Gonchal, me da igual como quieras llamarla. Pero creo que no hay uno que diga que no. El problema es las formas de hacer las cosas y la manera de hacerlo. Hasta ahí, yo hasta el punto de que, no sé si es necesaria, pero que vendría bien, yo estoy de acuerdo. ¿Necesario? Imprescindible igual no, pero ¿necesario? Necesario sí. Y yo soy de 108 y me muevo sin ningún problema, pero no de esta manera. Ni con llamadas de teléfono, ni con cartas, ni con vete tú solo y búscate la vida. Porque luego al final, viene lo de siempre. Te ofrezco reubicarte. En grupos pone ahí. Y tú miras las gradas que hay, y tú miras las localidades que hay, y solamente hay en dos sectores. Uno, el 124, si se mueven, que nadie sabe si se van a mover, y el otro es el gasto de abono ahí arriba. Con lo cual, en partidos de Europa, yo no podría ir al fútbol. Cuando llevo de socio, desde el año 85. Y no podría ir, porque el 50% de aquí, me hacen el 50% de descuento, porque esa localidad, cuando, si juegas partidos europeos, que ojalá volvamos pronto, yo no puedo ir a esa localidad. Con lo cual, ¿qué hago? Después de tantos años de socio, tengo que renunciar a ir a ver partidos europeos, porque en mi localidad, que me reagrupan, no puedo ir. Eso está bien. Pues yo no creo que esté bien eso. Además, Kevin, en el resumen ese que habéis puesto de las opciones que se da a los socios, que no quieren seguir en la Norte Baja, era un resumen muy resumido. Y perdón por la repetición. Porque si coges el detalle de las opciones, dice, cambio de localidad bonificado. Podría anotar desde el 2022 en los procesos de cambio de localidad a un cambio prioritario. Esos procesos se hacen una vez al año. Y yo estoy inscrito, todos los años me inscribo para cambiarme de localidad. Todos los años. O sea, que tampoco se les da ninguna mejora, ninguna opción mejor. Se les dice que se les incluirán prioritariamente en el proceso anual de cambio de localidad. Es decir, cuando toque, cuando toque, te podrás cambiar. Yo todos los años, mira, para mí la más justa y egoístamente la mejor, sería la opción de que, oye, nos levantamos todos y volvemos a escoger. ¿Por qué? Porque yo todos los años me cambio de localidad. ¿Por qué me cambio de localidad? Yo estaba en el campo viejo en tribuna principal baja. Y pasé al nuevo a tribuna principal baja. Se me dijo que no tenías la misma visión. Y cuando llegué, pues vi que no, que tenía una fila buena, pero el campo nuevo es más plano. Entonces, no tienes la misma perspectiva. Entonces, siendo una de las últimas filas, la fila 19, tribuna principal baja, el otro área la veía muy difuminada. La raya del área no la veía. ¿Por qué? Porque encima la tribuna principal baja se había corrido un poquito hacia el córner. Entonces, yo estaba casi en el, no te digo en el centro del campo, pero en la línea de medios, por hablar en términos deportivos, y acabé en la línea del área. Entonces, no veía bien. Me subí a otra localidad, pero todos los años me inscribo en el proceso de cambio de localidad. Egoistamente, lo mejor sería, oye, venga, nos levantamos los 44.000 y escojo. Y ahora escojo yo. Pero, vuelvo al principio, yo no me encuentro siendo socio compromisario legitimado para decidir yo y otros 9.000, otros 1.000 compromisarios a que se levanten 44.000 personas. De todas formas, antes de escuchar a Gary Yasu, también os quiero preguntar un poco el ambiente. Vosotros sois socios que vais cada dos semanas cuando toca Xabamés. ¿Qué sensaciones tenéis este año de Xabamés? ¿Buenas? En respecto a animación, hombre, hemos vivido unos partidos muy buenos. En Copa del Rey, Barcelona, Madrid, el Día de la Real Sociedad, esos partidos, yo creo que... Pero lo que he dicho antes es que esos partidos son muy fáciles de animar. Vas muy mentalizado, muy motivado al campo. Cuando hay que realmente animar es pues ayer, el Día del Cádiz, el Día del Rayo Vallecano. Pues eso, partidos que se te ponen en contra y yo creo que con una grada potente, pues sacaríamos algo más. De todas formas, la gente con la pandemia yo creo que ha vuelto con ganas. O sea, no totalmente, la gente va a contar predisposición a Xabamés. Yo estoy de acuerdo con él, pero es que estoy también de acuerdo con mi opinión. Efectivamente, en esos partidos se ha animado. Es decir, cuando el equipo motiva, pues la gente anima. ¿Qué ocurre? Que contra esos otros equipos, contra el Cádiz, contra el Rayo Vallecano, contra Mallorca, por decirlo así, pues el equipo no ha transmitido. Pues ayer el equipo transmite, primer tiempo. Y te vuelvo a repetir, que los pocos que había de la futura grada de animación animaron, y mucho. Y chapó por ellos, pero no eran, eran muy poquitos, no eran los de siempre. O sea, que ellos mismos ayer fallaron. Oye, yo creo que los partidos contra el Cádiz, históricamente, desde que yo llevo socio, bueno, que más o menos llevamos en el mismo tiempo, siempre he visto que contra el Celta, contra el Cádiz, Mallorca, Getafe, Leganés, cuando estaba en primera, siempre has tenido un mismo problema. De que esos equipos no enganchan, pero no solamente a la animación, no enganchan a nadie. A los jugadores tampoco, ¿no? Muchas veces, muchas veces ellos los primeros. Entonces, ese problema lo has tenido siempre. Con una, como dice Inigo, con una grada de 4.070, ¿vas a apretar más? Pues no lo sé. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ojalá, ojalá, y me gustaría que sí, pero al final estás hablando de que vas a estar 48.000 en el campo, y 4.000 van a ser capaces de contagiar a esos 40.000 en el partido contra el Leganés. Oye, te lo digo yo, aprieta seguro más, porque contagia al resto, y esos ya van con la predisposición de sea el Getafe, el Levante, el Mallorca, el Cádiz, el que sea, salí con otra predisposición. Pues ojalá. Vamos a escuchar a Ari Irasu, haciendo su valoración al respecto de esta grada. Gabón, Ari, bueno, me ha dicho Kevin que tengo que ser corto, lo cual es un poco complicado para mí. Pero bueno, a mí ya, aparte de la grada y todo lo que se ha hablado, de bueno, de mal, o todas estas cosas y tal, a mí sí que me gustaría incidir en tres cosas sobre todo, ¿no? Ya de cara al jueves, la asamblea extraordinaria preparada en el Palacio Escaldura. Una sería sobre todo que este trabajo, que sí que lo presenta esta Junta, y sí que tenemos un presidente que ha luchado mucho por esto, obviamente, y tal, este trabajo viene de atrás, ¿no? Hay muchos agentes que han tomado parte en llegar hasta este escenario, y entre ellos la Junta Directiva anterior, que ya dándose cuenta del problema existente y entre las reclamaciones que hacíamos en la propia grada popular, pues ya ensanchó en 200 localidades, en lo que pudo, ensanchó la grada, y ya comenzamos un poco todo ese trabajo hasta llegar a este escenario, ¿no? Con esto quiero decir, la primera cosa, que si se aprueba la grada, no será un triunfo de cierta Junta, ni de cierto presidente, ni de cierta plataforma, ni de cierta grada. Yo creo que es un triunfo de todos, porque esto viene de muy atrás, y un triunfo sobre todo para todos y para todas, tanto los que conformen esa grada como los que estén viendo, ¿no? Total, una grada potente, que anime a nuestro equipo y que sobre todo amedrenta al contrario, ¿no? Yo creo que todos nos veríamos beneficiados. Esa sería la primera cuestión. La segunda cuestión sería, obviamente, pues, oye, estamos ante un tema encistado, tema peliagudo, ¿eh? Donde los haya también, hay que reconocerlo, porque hay, bueno, cierta gente, hay que reducir a la gente y todas estas cuestiones, entonces es un tema peliagudo, pero es un tema que ya lo zanjaríamos, ya lo zanjaríamos, y creo que es conveniente ir zanjando temas que se nos van enquistando desde hace tiempo, ¿no? Entonces, la primera, esto es un trabajo de todos y para todos, que ya viene de atrás, podríamos zanjar un tema, y sobre todo la tercera, yo creo que, joder, echaríamos un cable a la siguiente Junta, es decir, si el siguiente presidente, cuando se siente en el sillón de Baigane, que tiene ciertos temas ya, aparte del estatutario, ciertos temas ya zanjados, creo que echaríamos un cable a la siguiente Junta, ¿no? Entonces, esos temas yo sí que son, sí que creo que son importantes y por ello decir, el rey Armai Yari, bye. Totalmente de acuerdo con Garirasu, y sobre todo en lo que ha dicho, que es un trabajo que viene de lejos, que esto no es victorias de unos ni de otros, no es de medallitas, es victoria de todo el mundo y del atleti en general. Yo por eso, para mí me parece que la intervención de Garirasu estoy muy, muy de acuerdo. Suscribo todo lo que ha dicho, vamos, firmo debajo. Yo también, yo también. Importante que es un trabajo que viene ya de hace mucho tiempo y que aquí no gana nada, o sea, el que realmente va a ganar con esto es el atleti, y es lo que tenemos que pensar. Ni es este presidente, ni el anterior, ni nada, pensar que el que gana con esto es el atleti e intentar hacerlo de la mejor manera posible. Oye, ¿de acuerdo con Garirasu? Sí, sí. Pues es un problema de hace tiempo y hay que solucionarlo. Además es que lo haces con los a muy bien, ¿eh? Los tres. Garirasu, has conseguido poner de acuerdo al plato, que eso es una noticia, tú. Has puesto acuerda a todos. Chicos, algo mal lo ha hecho entonces. Algo mal lo ha hecho entonces. Chicos, hacemos un alto en el camino, es que el casco gariador, y Garirasu y todos que estés participando, volvemos de inmediato, porque tenemos más vídeos. Venga, hasta ahora. ¡Gracias!